Música Saca una silla, saca la silla Se quedaron dos Tres, tres Que no me quieres Que no me digas que no Que no me quieres Que si tú no me quieres Yo por ti me muero Que si tú no me quieres Yo por ti me muero Música 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 Saca una silla Se quedaron dos Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!